Ante el debate monográfico sobre universidades que se va a desarrollar este jueves en la Asamblea de Madrid, el Grupo Popular valora muy positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular para mejorar la situación de las universidades durante esta legislatura. Especialmente trascendentes han sido las cuatro rebajas consecutivas de las tasas universitarias, un 22,5% en los grados y un 35% en los másteres. Otra actuación ha sido el incremento de las becas en la educación universitaria, 35 millones de euros. Otra, el pago de sentencias que saldan la deuda contraída en pasadas legislaturas, 418,5 millones de euros, un importante esfuerzo financiero. Se ha mejorado la situación del personal de las universidades mediante el plan de estabilización, 357 plazas indefinidas o mediante la tasa de reposición para 2018 que hace posible que se convoquen 966 plazas. Otra actuación de gran trascendencia es el quinto plan regional de investigación científica y tecnológica, el PRICIT, Se trata de una clara apuesta en favor de la investigación y la innovación, no solo en las universidades, sino también en toda la economía madrileña. Por tanto, el Grupo Popular considera que estos tres años han sido muy fructíferos para las universidades madrileñas. De cara al futuro pensamos que se debe apostar por nuevas fórmulas organizativas, acordes con nuestro cambiante mundo en el que vivimos. Potenciar la investigación, la innovación y la internacionalización, pero sin olvidarnos de los importantes intercambios dentro de España que hay con otras universidades en profesores y en alumnos. También debemos ampliar nuestro espacio de educación superior a las enseñanzas artísticas y a la formación profesional de grado superior. Y finalmente, es muy importante avanzar en transparencia y en evaluación. Actuando así, consolidaremos el importante avance de las universidades madrileñas en el prestigioso ranking QS. Así, por primera vez en 13 años, una universidad madrileña, la autónoma, está a la cabeza de España. ¡Gracias!